Vamos a hablar de salud porque a partir de ahora retomamos el ciclo de salud cardiovascular con Cardiocentro de la Asociación Española. Hoy con el doctor Ricardo Lluberas. ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo te va? Bienvenido. Profesor de cardiología, director de Cardiocentro, jefe de hemodinamia y cardiología intervencionista y vicepresidente de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular. Y vamos a hablar de un problema del corazón bastante frecuente en las personas mayores que es la estenosis valvular aórtica. Vamos a empezar por definir de qué se trata, no es el nombre tan complejo. Sí, es una puerta que está mal abierta, que se abre mal. Un poco podríamos definirla de esa manera para que la gente me entienda. O sea, la válvula tiene que ser una puerta que abre y que cierra bien, si no, no funciona bien. Y bueno, en este caso lo que sucede es que esta válvula no abre bien. Entonces, al no abrir bien, trae una serie de problemas que pueden ser cada vez más importantes. ¿Qué problemas son esos? El corazón se recarga, porque imagínense que el corazón, toda su sangre la tiene que pasar hacia el cuerpo a través de esa válvula. Entonces hay una recarga del corazón y esa recarga del corazón empieza a producir síntomas y además empieza a afectar el corazón que lo empieza a debilitar. O sea, ese es el problema básico. Y el tiempo conspira entonces, juega en contra. El tiempo conspira. ¿Qué síntomas produce la estenosis valvular aórtica? La estenosis produce básicamente tres síntomas que son los tres de esfuerzo, o sea, que aparecen en el esfuerzo, que son la falta de aire, que se llama disnea en términos médicos, el síncope, o sea, la pérdida de conocimiento, y el ángor, que es el dolor típico en el medio del pecho cuando una persona hace esfuerzo. ¿El síncope por qué se da? Bueno, me imagino porque la sangre no llega al cerebro, ¿no? Exacto. O sea, es un problema de que... Ustedes imaginen una bomba que tiene destruida la salida. Es más o menos lo mismo. Bien, mecánicamente es muy claro. Esos son los síntomas. Ahora, ¿cómo se diagnostica la estenosis? El diagnóstico primero es clínico, porque, por supuesto... ¿Con estos síntomas? Claro, con los síntomas. Y con una oscultación se puede hacer diagnóstico. Y después la confirmación básicamente es un ecocardiograma, que en este momento es prácticamente la prolongación del estetoscopio, ¿no? O sea, es prácticamente un examen de rutina de un cardiólogo. Y ahí salta, se ve claramente. ¿Y cuáles son los tratamientos disponibles en Uruguay, entonces, para la estenosis? Para una estenosis de abatía severa hay que tener claro que los tratamientos médicos prácticamente no funcionan. O sea, pueden mejorar un poco los síntomas, pero no van a cambiar el pronóstico de esa estenosis. Hay que cambiar la válvula. Hay que cambiar la válvula. Exactamente, ese es el concepto. Una vez que los síntomas aparecen en la estenosis es severa, que son las dos condiciones, ¿no? Cuando aparecen síntomas, que ya dijimos cuáles eran, y cuando la válvula está estrechamente lesionada, estenosada, y eso es un criterio morfológico, es cuando la válvula abre menos de un centímetro cuadrado. O sea, cuando el agujerito por el cual pasa la sangre es menos de un centímetro cuadrado. Claro. En esas condiciones, la situación es tal que ningún tratamiento médico funciona, y de hecho, lamentablemente, el paciente tiene un pronóstico de vida reducido, disminuido, y lo que cambia el pronóstico de vida es el reemplazo. O sea, eso es una verdad, digamos, drástica y lamentablemente incontrastable. O sea, que nosotros sabemos... Porque es un tema mecánico, es lo que decís vos, esa puerta no funciona bien. Entonces, bueno, ahora, estamos hablando de que, por lo general, en las personas mayores es más común, ¿de qué edades y en qué porcentaje? Lo que sucede es que la vida de la gente se está prolongando, eso pasa en el mundo y pasa también en el Uruguay. Entonces, cualquier persona, después de los 60, 70 años, empieza a tener algún engrosamiento de la válvula, que, como la prolongación de la vida es cada vez mayor, ese engrosamiento se va haciendo cada vez más importante y se va estrechando la válvula. Entonces, está pasando en el mundo que, si uno mira los promedios de edad, por ejemplo, de los pacientes que son sometidos a algún tipo de procedimiento nuevo, como es el implante de válvula órquida parcutáneo, los promedios de edad son 80 años. Porque es así realmente, o sea, los pacientes viejos son cada vez más proclives por la edad que tienen a tener esa válvula degenerada y estrechada. Qué barro, ¿no? O sea, es un problema mundial eso, ¿no? Porque, claro, lo que estoy pensando es eso, ¿no? Es como que nuestro cuerpo no está diseñado originalmente para vivir tantos años. Entonces, algo que es una muy buena noticia, de aumentar la expectativa de vida, tiene su lado negativo, y es que, mirá, el cuerpo te dice, mirá que yo no puedo tirar tanto, no tengo mis límites. Exactamente. Pero por suerte la ciencia avanza, y hay formas de expandir esos límites también. ¿Y de qué manera, entonces, qué tratamiento hay, qué se hace, cómo se puede cambiar la válvula? O sea, la válvula se cambia clásicamente, y es el tratamiento clásico que tiene más de 50 años en la historia de la cardiología, que es el reemplazo válvular aórtica. O sea, además la tecnología ha mejorado cada vez más, las válvulas son cada vez más eficaces, cada vez más fáciles de colocar, cada vez con menor problema quirúrgico. O sea, que la cirugía sigue siendo el tratamiento estándar habitual de una estenosis válvular aórtica. Cirugía a corazón abierto. Cirugía a corazón abierto. Bien. Y además hay que un poco tener claro que en un paciente que es de bajo riesgo, cuando hablamos de bajo riesgo, nosotros los cardiólogos en general hablamos para estenosis aórtica, era una mortalidad quirúrgica de menos del 4%, y por supuesto cuanto menos mejor lógicamente, pero estadísticamente se considera de bajo riesgo de menos del 4%. En ese contexto la cirugía es un muy buen tratamiento. O sea, en realidad si uno mira las pautas internacionales que nos guían a todos los cardiólogos, es lo que debe hacerse. O sea, el gran problema es que si empezamos a estimar el riesgo quirúrgico, es obvio pensar que cuanto más viejo es la persona, más riesgo quirúrgico tiene. Ahora, la creencia popular, y la verdad, la idea que tengo es que si tenés 80 años, no te sometas a una operación al corazón y muchas veces estás desaconsejado. Podemos decir 4% o menos. Está bien, bueno, es bajo, pero existe la posibilidad de morir en la operación. Tal cual. En realidad, también es cierto que la cirugía ha sido tan, está cada vez mejor, los resultados son cada vez mejor, la experiencia acumulada es cada vez mejor, que la cirugía se está extendiendo a personas de edad y no es infrecuente tener pacientes de 80 años en lo quirúrgico. Eso es una realidad. Y además, si lo miramos de vuelta estadísticamente, que es lo que los médicos para hacer las cosas de una manera correcta y, digamos, medible, tiene que manejar estadísticas de probabilidad de tener problemas en cualquier acto médico que no hace, en realidad un paciente por edad, por la edad en sí mismo, es un factor de riesgo, pero no hace prohibitiva la cirugía. Entiendo. De todas formas, habrá gente que puede ser considerada inoperable, aunque no esté en condiciones, e independientemente de eso, hay una vía alternativa para cambiar la válvula aórtica. ¿Qué es el implante percutáneo de válvula aórtica? Sí, es un método novedoso. Empezó en realidad, novedoso significa que el primero se colocó en el 2002. O sea, en este momento no hay paciente que tenga más de 16 años de colocado en el mundo una válvula de este tipo. O sea, es un procedimiento bastante novedoso. Sí, sí, claro. Lo que tiene de, obviamente, novedoso y magnífico en realidad es que la misma válvula que se puede colocar por cirugía, una válvula muy parecida pero más sofisticada en su diseño, se coloca a través de un cañito, de un catéter, que mide 6 milímetros de diámetro. O sea, no es una operación a corazón abierto. ¿Cómo se hace? Entonces, ¿dónde se hace la incisión? Esencialmente se hace por vía femoral. Para la enorme mayoría de los casos se hace por la ingle y se hace, tiene que ser un, no es un agujerito, es un agujero de unos 6 milímetros, 7 milímetros de diámetro. Pero, obviamente, es mucho menor que una cirugía, ¿no? ¿Y por ahí qué? ¿Se mete un catéter con la válvula? Sí, sí, sí. No, es realmente, si uno mira lo que es, yo siempre digo esto en este tipo de cosas, la inteligencia humana bien aplicada, cómo puede hacer cosas que parecen increíbles hace 10 años. No, porque yo puedo imaginarme que te entren por la ingle, bueno, por ese cañito, y llegar hasta el corazón. Pero después, ¿ahí cómo trabajás para poner la válvula? Sí, sí, sí. ¿Con qué la asegurás? ¿Qué es artesanal? Es realmente artesanal. Es una técnica, o sea, la fabricación de la válvula es una fabricación realmente artesanal. Es realmente así. Hay varios tipos de válvula, pero básicamente hay una que es autoexpandible, que es realmente increíble. Es un sistema que, con el calor del cuerpo, se expande solo. No hay necesidad de hacer nada. La válvula se expande sola. Es como que se abre. Se abre, como si fuera una flor que se abre. Y después hay otras que son balones expandibles, que son, lo ponemos sobre un balón, y ese balón después lo inflamos y expandimos la válvula. Pero son técnicas realmente sofisticadas en términos de concepción. Pero eso ustedes lo hacen, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué ventajas tiene esta técnica? Bueno, por supuesto que es mucho menos agresiva. Es obvio que, comparando una cirugía a cielo abierto con una operación de punción de la vía femoral, es obvio que la diferencia en cuanto a la agresividad es menor. Y después, si nosotros nos seguimos estrictamente a las guías, por supuesto que en el paciente inoperable esta es la opción, porque si no es inoperable, es inoperable. Entonces hay que utilizar esta técnica. Y después en el paciente de alto riesgo quirúrgico, hay también en el paciente de alto riesgo quirúrgico, tanto las guías europeas y norteamericanas, que son las que nosotros manejamos, plantean como una opción equivalente a la cirugía este tipo de tratamiento. Y entonces, siendo equivalentes y menos agresivos, es obvio que uno tendería a preferir, por motivos óbvios, un tratamiento de este tipo. A ver, equivalente quiere decir que es igual de efectiva. Igual de efectiva. Esta intervención. Exactamente. La convencional. Está bien, lo que uno diría, si me dan a elegir, obvio que entonces elijo esto toda la vida. El tema es que hay otra variable y es el precio. Exacto. ¿Cuánto cuesta esta intervención? Y acá en el Uruguay están en el torno de los 50.000 dólares. Es muy cara. Y ese precio esencialmente está vinculado al precio de la válvula. Porque la válvula que implantan a través del implante percutáneo es distinta a la que te ponen si te abren a cielo abierto. Sí, sí. La válvula a cielo abierto es una válvula que no tiene que expandirse. Es una válvula que la coloca el cirujano con sus propias manos. Es más barata entonces. Y es más barata. Pero ¿este procedimiento está cubierto por el Fondo Nacional de Recursos, el implante percutáneo? No lo está. O sea, lamentablemente no lo está. Y eso es algo que o el fondo o el sistema, porque no tiene por qué ser precisamente el fondo, pero el sistema de alguna manera, el sistema de salud va a tener que resolver. Porque esto es un problema frecuente. Esto no es un problema aislado. Esto es un problema de mucha gente. Hay mucha gente que está, para hablar de forma sencilla, su cuchada en la casa con síntomas, con extensos aórticos, que son pacientes en su mayoría de mucha edad. Y que no pueden operarse. Y que entonces están en estas condiciones. Realmente hay mucha gente. Los vemos. Y esto hay que resolverlo. Ahora, la forma de resolverlo es, yo siempre digo esto, la sociedad por sus mecanismos sociales, y del Estado, del gobierno, del sistema de salud, por supuesto los privados, todos tenemos que ponernos de acuerdo para que esto pueda mejorar en cuanto a las condiciones de financiación. Para que esto pueda llevarse a la mayor cantidad de gente posible. Porque a ver, seguramente puede estar escuchándonos una persona considerada inoperable, que tenga la estenosis valvular aórtica y no tenga 50.000 dólares para pagarse el implante percutáneo. ¿Y qué opción tiene esa persona? Bueno, esa persona tiene la cirugía, por supuesto, que hay casos que lógicamente son de alto riesgo, son inoperables, y por lo tanto no sería lo más razonable operarse. Y después, si no, la otra opción es, lamentablemente, el tratamiento médico, que es muy ineficaz. O sea, que, como dije al principio, el tratamiento médico es simplemente para mejorar los síntomas, pero no cambia el pronóstico del paciente. Claro, claro. Alguno podría decir, bueno, y si voy al exterior, ¿puede ser que me salga más barato? Bueno, yo te diría con la franqueza del mundo que sí, que en algunos países, por ejemplo, en Francia, un procedimiento de este tipo es más barato que lo que se hace en Uruguay. Es más barato que en Uruguay, y eso, ¿cómo se explica? ¿Por qué? El costo, básicamente, es el costo de la válvula. La diferencia está en el costo de la válvula. Y eso va a tener que ver también con la escala, la cantidad de válvulas que uno puede comprar y el precio que consiga en el mercado también. Totalmente de acuerdo. Es así. Bueno, una buena noticia, entonces, que es la posibilidad de este implante percutáneo, de válvula aórtica, para algo que es bastante extendido, como la estenosis valvular. Y, bueno, queda pendiente de eso, ¿no? Que ojalá se le pueda encontrar una solución, el alto costo que tiene. Exactamente. Vamos a recordar que Cardiocentro, de la Asociación Española, se dedica al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Entre sus servicios se incluye hemodinamia y cardiología intervencionista, cirugía cardíaca, electrofisiología y estimulación cardíaca, e imaginología cardíaca. Pueden conocer todos los servicios y procedimientos que realiza Cardiocentro en su web, que es www.cardiocentro.uy, también están en Facebook, y por consultas pueden llamar al 1920-7777. Doctor Ricardo Lluveras, muchas gracias por esta información, y espero que seguro, ¿no?, va a ser de mucha utilidad. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Las cosas en su sitio.